En esta ocasión, como todas las semanas, tenemos temas preparados para ustedes muy cuidadosamente y con el mayor profesionalismo. ¿Quieres saber de qué se trata? Volvemos aquí con más Aforo D. Gracias queridos amigos, quédense con nosotros. Bueno, pues le vuelvo a dar la más cordial bienvenida a sus amigos y servidores Alejandro Orozco y su servidor y amigo Alejandro Figaredo. En esta ocasión, como le adelantaba, tenemos una invitada, la licenciada en psicología, Eri Cervantes. Tocayo. Sí, gracias queridos amigos de cualquier parte del mundo cuando nos estén escuchando, pues le damos la más cordial bienvenida. Pues bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y pues sí, ya con lo mencionó aquí el caballero Figaredo, el día de hoy nos es grato llevarles a una invitada que consideramos que es una persona que tiene mucho que platicarnos. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a entrar directamente al tema, señor Figaredo. Claro, claro. Por favor. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Es usted psicóloga, profesora. También. Y en sus tiempos libres. También le he dado clases y me estoy por libres, hago pasteles. Ajá. Eso no es cierto. Eso no es verdad. A ver, tenemos entendido que usted se dedica a, en especial, a la hipnosis. Así es. Soy maestra en psicología, tengo una maestría en terapia sistémica. Eso la ocupo mucho con lo que es la terapia regresiva. Ajá. La terapia regresiva es una herramienta dentro del campo enorme de la psicología que utilizamos para que el paciente encuentre el síntoma del problema más rápido. Se vaya al origen. A la raíz. Eso. O sea, aquí vamos a pensar, ¿cómo más o menos para que la gente, amablemente que nos escuchamos en cualquier lado, se dé una idea? O sea, ¿cómo es, cómo se explicaría brevemente que sería el ingreso a este, a este momento, a este arranque o al momento que llegamos donde se está buscando el problema? ¿Cómo sería? Cuando hago la inducción, voy llevando al paciente, lo voy llevando y va entrando en hipnosis, va entrando poco a poco y entonces empiezan lo que es las indicaciones sugestivas. Y entonces empiezan con un lenguaje hipnótico, empezamos a llevar al paciente, llevarlo, llevarlo. Y ya cuando más o menos la indicación fisiológica nos está diciendo que el paciente ya está entrando en trance, en ese momento le decimos, busca el origen de esa migraña. Encuéntralo. O sea, de cualquier, ¿cómo se llama enfermedad que estamos tratando de encontrar el punto donde nace? Porque yo creo que todas las, las, las enfermedades y demás tienen una partida, ¿no? Sí, claro. O sea, y muchas veces lo único que hacemos, las tratamos nada más por el cívico, ¿verdad? También nos vamos al origen de la mala relación con el esposo. O sea, que prácticamente sería algo relacionado con eso. O sea, ¿ya hay un patrón de conductas donde más o menos se puede ver de qué se trata y demás? O sea, ¿o es por la experiencia? El paciente llega específicamente con un motivo de consulta. Y él nos dice, vengo contigo porque no entiendo por qué mis relaciones con los hombres son tan complicadas. Sé que algo traigo yo que está mal porque una y otra relación no funciona. O vuelven a caer en el mismo patrón. En el mismo patrón de que se relacionan con, con hombres violentos o con hombres que no se... O sea, que atraen las cosas malas, por así decirlo. O sea, como que están, están en un, en un, en un sentido receptivo y es lo único que les llega. Sería así. Yo creo que más bien somos tan, tan poderosos que atraemos lo bueno y lo malo. Lo feo y lo bonito, lo que nos gusta y lo que no, lo atraemos. Estaríamos hablando de que estaríamos dentro de las leyes del universo. Estoy atrayendo lo que yo, yo estoy transmitiendo para que venga mi ser. Pues sí, ¿no? Claro. Apenas acabo de tener una paciente que me dijo, vengo a verte porque no es posible que todo el tiempo me encuentre con el mismo tipo de hombre. Y no tiene que ver la profesión, y no tiene que ver la edad, y no tiene que ver la posición económica. Y el físico ni nada. Siempre es el mismo perfil, el mismo perfil. ¿Por qué? Pero ¿no será que también lo está deseando como el clásico dicho que le dice el enamorado a la enamorada o viceversa? Pégame, pero no me dejes. Es algo más oírlo, ¿no? Pues nos encontramos, déjame decirte que nos encontramos algo sumamente interesante. Y en esa sesión regresiva nos fuimos más hondo, más hondo, más hondo, más profundo. Y nos encontramos, ¿a qué ha venido ella a esta vida? ¿A eso? ¿A sufrir? No. Ah. A quererse. Ah, ok. ¿Qué tal, eh? Nos encontrar que en realidad, pero bueno, aquí estamos hablando, encontramos, o sea, cosas que dejó de hacer en el pasado, que de hacer así, o sea, que hoy... El decir, el tener la contundencia de decir, no quiero a este señor en mi vida, que me golpea, que es vicioso, que no me quiere, que no me trata bien, que me pone el cuerno, a quererme y a respetarme. A eso viene. A una vez que lo entendió la terapia y dijo, ok, ya, queda claro. Pero no es mucho sufrimiento para hasta después entenderlo. Ese era el aprendizaje. Y ahí es donde entra este asunto de días pasadas. Bueno, pero a ver, a ver, el aprendizaje de días pasados, o sea, porque a lo mejor mucha gente al que haría la ceja y haría días pasadas. Bueno, aquí estamos en mente abierta y pensando que el universo y las cuestiones son ilimitadas, ¿no? De hecho, aquí no paramos en ese tipo de cuestiones. ¿Estaría yo repitiendo patrones de conducta donde en una vida pasada no terminé de concretar lo que a lo mejor el día de hoy vuelvo a repetir? ¿Qué me puede decir de esto? Así es. Por supuesto que sí. Según los cientos de sesiones que yo he hecho o practicado, me llevan a una respuesta. Y la respuesta a la que usted me dice, Alejandro, por supuesto que sí, es así. Si yo vine a aprender algo, no lo aprendí, pues, ¿qué crees? Regrésate y cursa la materia de nuevo porque no lo aprendiste. Te volviste a cometer los mismos errores. O sea, que compro y pago en las mensualidades que quieras, ¿no? Exacto. En las vidas que quieras, ¿eh? Y qué triste, ¿no? Porque imagínate, tiempo perdido, años de vida allí. Ahora, otra cosa, doctora, ¿es lo que más se ha encontrado en su carrera de psicóloga o también hay otro tipo de, pues, vamos a decir, sufrimientos que se han enfrentado usted? En cuestión de pareja me he encontrado muy poco porque muy pocas personas van a pedir mi ayuda, mi colaboración en cuestión de su pareja. Es poco, ¿eh? Porque no les gusta ventanearlo como dicen, ¿no? No, 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 no creo que sea eso. Pero, a ver, yo creo que aquí le ha pedido ayuda de pareja, pues, yo creo que, ¿cómo me puedo, cómo puedo pedir yo la ayuda de la persona con la que comparto mi vida? Pues, yo creo que la ayuda es directamente mía, ¿no? Porque el asunto es mío, ¿no? Lo que pasa es que ese es el problema, Alejandro. No lo ven, así. Entonces, nosotros creemos que el otro tiene la culpa. Yo soy bien buena persona y el otro me está fregando y amargando la vida. Siempre. Y siempre le voy a echar la vida. Pero ahí debemos entender que lo que no queremos ver en nosotros mismos es lo que tenemos en el frente. Me estoy fregando, lo que yo no quiero ver en mí, en el de en frente, es que tú ves que tú no puedes ver. Totalmente de acuerdo. Así es como lo hacemos. O sea, entonces la realidad sería esa, que debo de ver lo que veo en el otro es lo que no quiero ver yo en mi vida. Esta persona específicamente, específicamente, hablando de esta persona. ¿Por qué tengo esta situación con los hombres? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Siempre la misma, el mismo perfil me encuentro. ¿Por qué? Ah, bueno, pues, porque yo estoy atrayendo lo necesario para aprender. ¿Qué? Lo que quise venir a aprender a este plano. Bueno, ¿qué fue lo que quise venir a aprender? Quererme, amarme y respetarme. Ok, quererme, amarme y respetarme. Ok, al momento que la persona se entera de ese asunto, trasciende ya de esa situación y prácticamente el problema está resuelto. Ya que lo entendimos, sí, claro. O sea, ya no va a seguir atrayendo ese tipo de situación. Ya sabe. Y es lo que los psicólogos le llamamos nosotros capacidad de insight. Ya sé, ya entendí. Y de todas maneras puedo regresar, claro. Pero hay otra bronca que también tiene que comprender que no tiene que buscar culpables o terceros, personas culpables de esos errores. Cuando ya estuvo en la sesión se dio cuenta con esa capacidad de insight que es mi responsabilidad, es mi aprendizaje y yo estoy atrayendo actores que me ayuden a representar mi papel. O que también eso lo vio el papá y la mamá. Bueno, ¿y quiénes nos estamos metiendo con el respeto? No, no por esto. Porque fue un patrón que aprendió cuando lo vio con el papá y la mamá. Entonces se lo empezó a grabar. Por ejemplo, dicen que los divorcios se heredan. No, es que mi papá se divorció y yo también ya me divorcié. Lo que pasa es que es más fácil porque como ya vivimos el divorcio y ya vemos que no es tan complicado, entonces es más fácil. Sí, a través de un patrón de conducta que estás viendo lo que he pegado en otro lado. Exactamente. Y entonces pues se te hace más fácil. Sí. Bueno, pues si allá pasó, ¿por qué hay quien no? Sí, no, cuando mis papás se divorciaron no se gustan mal, entonces pues yo, pero qué mejor hay nadie. Entonces es más fácil. Las mamás de antes se aguantaban más porque veían que se aguantaba más. En esta actualidad ya no nos aguantamos tanto. No, ya era la independencia, ya era la independencia también. Pero además también estamos en una época de desechable. Todo es desechable. Pero bueno, ahí nos metemos en otras historias. No, bueno, por ejemplo, yo creo que es la misma harina. ¿Qué tipo de situaciones? A ver, porque estamos siendo así como muy concretos, sí o no, y demás. O sea, que nos platique más para que la gente se identifique más con esto. Hay, como les comentaba, son pocas las personas que van a buscar mi acompañamiento tratándose de relaciones de pareja. Son pocas. Llegan personas más como por enfermedades que no entienden de dónde, que ya fueron con el doctor, no les encuentran el motivo. Y son estudios y análisis y no encuentran. ¿Qué está originando eso? Eso mismo pasó con una persona, llegó con dolor de piernas y es un dolor que no se me quita y cada vez es más feo y no lo entiendo y por qué. Y ya fui aquí y allá y nada. Y entonces hicimos la terapia regresiva. Estaba amarrada. Nos fuimos, nos fuimos en el tiempo, nos fuimos a través del tiempo. Y dice, soy un niño. Estoy trepado en un árbol. Y se cayó y se subió. Se subió hasta arriba, hasta arriba se subió. Se cayó. Se cayó del árbol. Se rompe las dos piernas y ahí muere. Ese impacto de aquella muerte, pues por lo que se trajo para acá y ahorita estaba presentándose lo para el tiempo. ¿Pero en qué momento se abre esa situación? ¿En qué momento uno empieza a recordar ese tipo de situaciones? ¿O es inmediato? ¿Puede ser después de tiempo? ¿Por qué se abre ese canal? Pues el ambiente inconsciente nos llevó ahí. Inmediato. Ahí me llegó. Ni siquiera rebusqué. Estoy en un árbol, estoy subiendo. ¿Y qué estás haciendo allí? ¿Y cómo es tu ropa? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres robusto? ¿Estás delgado? Yo me voy haciendo una idea completa del panorama. De lo que hay ahí. ¿No? ¿Y hablas mi idioma? ¿Hablas otro idioma? No, yo hablo, no sé, ¿qué año es ahí? En 1826. A ver, sigue avanzando. ¿Qué está sucediendo ahí? Y entonces ya me van platicando cómo sucede. Si no hubiera pasado nada en ese árbol, yo le digo, bueno, ahora adelántate un poco en el tiempo y dirígete hacia tu canal. Pues ya era muy directo, ¿no? El asunto. Si ya estaba tan directo, ¿para qué le buscabas? Y a partir de ese lapso, al momento que se llega a sacar la conducción, el problema se envuelta a la suelta. Así es. Y ya no hay más que buscar. Así es. Específicamente ese punto de dolor de las piernas, ahí está. Pero también no hay, me imagino que hay de dolores a dolores. Porque muchas señoras, por ejemplo, me he enterado o por lo que he leído o investigado que muchos sufrimientos son o por mala circulación o porque las venas que se saltan. Várices. Las várices, exactamente. Que es por problemas internos o que son hereditarias también. O sea, me imagino que son muchos conflictos que traen para que salgan así nada más. Lo que pasa es de que, bueno, existen las enfermedades psicosomáticas. Exactamente. Esas enfermedades las genera la mente, los pensamientos recurrentes que nos enferman y nos enferman. Pero ahí prácticamente, bueno, eso de las enfermedades psicosomáticas, yo, bueno, a mi punto de vista, a mi parecer, yo creo que el 99.99 de las enfermedades son psicosomáticas. Son creadas por la mente. Sí. Bueno, eso nos lo van a... Bueno, vamos, ahorita regresamos, doctor. ¿Qué le parece? Amigos, no se separe los aparatos de receptor. Volvemos aquí a Forde. ¿Qué le parece? Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros de cualquier parte del mundo. Cuando nos escuchen bien, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Estamos platicando con la psicóloga que la pregunta, Eni Cervantes, que el día de hoy, y bueno, antes de irnos a corte, nos estaba comentando el asunto relacionado con lo que vienen siendo las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Y nos fuimos a corte en eso. Entonces, yo creo que es conveniente que nos hagan favor de continuar con estos sistemas, por favor. Sí, claro. Y las enfermedades psicosomáticas es cuando recurrentemente tenemos un pensamiento que nos está taladrando y ahí está duro y duro y duro y entonces empezamos a enfermar nuestro cuerpo. Es que pienso, que siento y entonces, ¿cómo actúo? Si yo estoy actuando, nadie me quiere. Bueno, pues ya está. Entonces, estoy proyectando a todos, a mi pareja, a mis hijos, a mis papás. Y entonces entro en un círculo de ser víctima. Entonces, bueno, como víctima obtengo cosas. Y entonces me empiezo a enfermar ahora de esto y ahora del otro, porque si yo me alivio, ¿y luego qué hago? Exacto. Pierden la tensión de los demás. Se salen de su zona de confort. No, 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 pierden la tensión. Sí, por eso. Sí, se llega de su zona. Exacto. Tienen su mano. La sacan de su zona de confort porque, como dice la doctora, si consigo esto, consigo lo otro, diciendo que estoy enfermo o enfermo, pues voy a conseguir. ¿Y luego yo qué voy a hacer si me alivio? Hacerme cargo de mí. Ay, no, mejor que me sigan manteniendo, que me sigan trayendo. Digo, es un ejemplo que viene a colación. O sea, ese niño está en el centro de la atracción, ¿no? Sí. Está un niño vendiendo chicles y llega un señor, un auto, y le dice, bueno, ¿cuánto cuestan tus chicles, la caja? Si no cuesta 50 pesos, bueno, dame. No, señor, porque después que vendo... Exactamente, sí. O sea, dice... Pero está, el tema de las enfermedades psicosomáticas es muy interesante, Alejandro. Muy interesante, se gasta una cantidad impresionante anualmente en servicios de salud porque no encuentran el motivo. Bueno, y están catalogadas las enfermedades psicosomáticas. Pero yo creo que eso de que no encuentran, yo creo que si tenemos la conciencia abierta, pues yo creo que es muy fácil encontrar, ¿no? Lo que pasa es que si nos cerramos en un patrón de conducta o en un corralito, diría yo, pues de ahí nos salgo, ¿no? O sea, que la medicina dice que esto es lo que debo de hacer. Y para una, no sé, un dolor de cabeza, pues se te va la pastillita o una migraña o X, igual. No nos dan la relación de encontrar el hilo conductor donde debo yo estacionarme. O sea, donde debo de sacar la situación al 100%. Acabas de tocar, perdón, acabas de tocar un punto muy importante que toca yo. Esto le voy a rebotar la pregunta, doctora. Él dice, por ejemplo, que la migraña, pero es... Ay, es que cuando me enojo con mi papá es cuando me llega la migraña. Ese puede ser, ¿no? Una respuesta clara de que es una situación psicosomática. ¿Será miedo? Será miedo, será odio, será resentimiento. Y la terapia regresiva nos ayuda a encontrar ese origen. Hay muchas personas a nivel mundial que están haciendo investigaciones muy serias respecto de esto. Está el doctor John Sarman en España. No, en España no. En España está Escudero. Escudero trabaja sin anestesia química y abre las piernas de las señoras y les abre las bases. 40 años tiene haciendo eso este señor. O sea, que no tiene necesidad de una inducción simplemente, o sea... No, no. Él dice que no hace inducción, yo digo que sí, pero él dice que no hace inducción. No, debe de, no sé. Yo creo que debe de ser, bueno, debe de entrar en algún estado la persona. Entránse. Que prácticamente, no, bueno, es algo que le anule todo. Exactamente. Tiene que ser una inducción. Sí, como aquel doctor en México que decía que había también con las puras manos. Creo que era Pachita, ¿no? Ah, esa era la doctora de 10 años, ¿no? No, doctora, no, bueno, la curandera. La curandera. Te alegrándolo con los que anda atrás de ella. Que decía que habría, y que se sacaba de la manga, se sacaba a los... Ahora sí que de la manga. No, yo pienso que más bien era una curandera cuántica. No, que parecía cosas de otra realidad y las también está en casa. Sí, eso es muy interesante. Pero ahora sí, volviendo con esto de las psicosomáticas, doctora, las enfermedades son tan poderosas que se apropian en nuestra vida y en nuestro momento. Sí, 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 a ti que sí. Desafortunadamente y tristemente sí. Hace tiempo me llegó al consultorio una persona que ya estaba con cáncer muy avanzada. Metástasis ya, hijitos chiquitos. Cuando yo hago su regresión, me voy así con su regresión, poco a poco, poco a poco atrás, y llegamos a un momento en donde ella dice, tengo miedo a la vida. ¿Y de ahí se prendió la razón? Ese es el resultado, ¿no? Que claro, tenía una situación tremendamente triste de su infancia. Tocamientos por parte del padrastro, se involucró con gente que no valía la pena, se embarazó. O sea, cosas muy cortas. ¿Pero se hacerán de esta vuelta o para venir de otras manos? No, 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 no. De esta vida. Ahora, me quiero hacer una pregunta, doctora. ¿A qué se debe que lleguen a esa situación si no la buscan? Sí, es que todo esto es a nivel inconsciente. O sea, por ejemplo, la violencia intrafamiliar que el papá le pega, que la mamá la ningunea o que todo esto. No me imagino que ella esté buscándolo, sino sin embargo, le pasa. Igual y si lo está buscando, porque nuestro tema es terapia de regresión y vidas pasadas. Entonces, posiblemente si lo está buscando. Y esa es una enfermedad karmática que tiene que resolver para evolucionar. Pudiera ser. O sea, es un asunto que no dejo resuelto en nuestra vida, que tiene que resolverlo y cerrar esa puerta. Pudiera ser ese aspecto o pudiera ser el otro. Tengo miedo a vivir por todo lo que me ha pasado. Y entonces empiezo a generar situaciones en mi mente que me lleven de aquí. Y aunque yo tenga hijos chiquitos y aunque diga que no me quiero morir, pero su miedo me lo estoy generando y eso es muy terrible. Es muy tremendo. O sea, que bueno, yo, bueno, con lo que estoy escuchando y además, yo creo que todos, todos y cada uno de los radioescuchas, yo creo que tienen una obligación, ¿no? Claro. No se cuenta de que en realidad pueden todos y cada uno, o podemos todos y cada uno ser felices, encontrar nuestro punto de equilibrio, y no estar en una situación que no nos haya llevado al momento que queremos estar, ¿no? Porque sufrimos porque queremos, ¿no? Sí. Sería así. Es que no necesitamos sufrir tanto. El aprendizaje no es para siempre, por lo menos en esta vida. Ya, lo que sigue. Es que, como usted dice, doctora, lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con personas que siempre nos ponen la mano en la cabeza. Es que no te ponen la mano en la cabeza, si tú no lo preguntes. No, sí, por eso, pero lo está diciendo la doctora. No, pero espérame, es que estás en una etapa, no sé lo que opine aquí la psicóloga, pero eso de que te ponga la mano, pues es que, si tú lo permites, si tú eres dueño de tu vida, pues tú la comandas. No sé usted qué opina. No le eches la culpa al de arriba, al de al lado, al de enfrente, porque, pues, esa es la situación, ¿no? Si enfrento mis situaciones y las veo como tales, las saco de la... Pero se vale, se vale tener esos sentimientos, porque por eso estamos en este plano, porque venimos a sentir. Una vez un maestro, a través de un paciente intransignótico, yo le pregunto, ¿a qué venimos a este plano? ¿Por qué tan denso, tan difícil, tan complicado, tan conflictivo, con tanta contaminación, alevosías, violencia, qué pasa, todo? Y me contesta el maestro, dice, vienen a sentir. Sentir para llevar información. Oh, y estamos sintiendo mucho. Sentir y llevar la información a la cuenta. O sea, que la cuenta experimenta a través de nosotros. No sé. Esa, esa respuesta no... No sé, no sé, solo sé que no sé nada. Así es. Pero bueno, volviendo a los sentimientos, me doy permiso de vivir la experiencia, de sentir eso de que me están poniendo la mano en la cabeza. Me doy permiso, no pasa nada. Y después digo, ok, ya no más. Y entonces, ¿qué hago? ¿Voy y me peleo? No, simplemente pongo mis límites. Y yo les digo, límites amorosos. Significa, no vayas y te peleas y te desgreñes ahí. No, simplemente, serio, no voy a permitir eso, no te peleas, no hablas y punto. Incluso hay un dicho que dice que cuando te ofenden o te insultan o te menosprecian, esa persona espera que tú contestes. Y la respuesta es, donde habla la ignorancia, la sabidurá caiga. ¿Qué? ¿Qué sabio está eso, eh? Qué bonito. Sí, es la verdad. ¿Por qué? Porque todos esperan que tú estés respingando y estés vociferando. No, no, no. Es que para que haya un conflicto tiene que haber los personas y otro que los hijos. Exacto. Si no le sigues la hebra, pues sí, creo que no hay conflicto. Sí, no. Así es fácil, ¿no? Ahora, bueno, hablando de ese tema tan interesante de las vidas pasadas, esa es mi experiencia que usted ha tenido, además de haber ido por ahí a investigar a diferentes lugares con diferentes pacientes, pues yo creo que hay un recorrido en un montón de lugares, tanto en la Tierra como en otros espacios, tiempo y demás, ¿verdad? Algo que recuerde usted, así que se le ha quedado muy grabado en una situación que se ha marcado su vida en una anécdota interesada. ¿Con un paciente? Sí. Hace tiempo, el año pasado estuve en California. Ok. Se llama Riverside, en California. Llegó una persona, entramos, llevó su mamá a fuerza. Ah, es algo que no debemos hacer. Por favor, radio, escucha, no hagan eso. No podemos llevar a gente forzada que cambie. Por favor, no, no, si no quiere. O engañada. Nos llevan engañados, lo sientan ahí y yo así como que se levanta. Muchas veces ha pasado, oiga, doctora, pues yo creo que la que necesita la terapia es mi mamá, pues déjeme y hablo, ¿no? ¿Y yo qué le digo? ¿Qué le digo yo? Pues que sí, que sí la necesito. Obvio que trato de manejarla de manera así como que, bueno. Muy sutil. Sutil, pero pues sí, por supuesto que el hijo no quería ir. Ella quería que me arreglara donde el hijo, pues, ¿no? Entonces, bueno, llegó a su mamá así como que muy convencida, la mamá no tenía intención, no quería. Por supuesto que presentó resistencia en toda su sesión. o sea, no quería, pues, no quería, fue forzada. Bueno, el caso es de que entra él con todo en la disposición, ya tenía información, ya había investigado quién era yo, de qué manera trabajaba, estuvo viendo algunas sesiones, le encantó cómo era este asunto y entonces llega, entra en trance hipnótico, muy padre, y se fue a una vida en Rusia y que empieza a hablar en ruso. Y yo me quedé así de, ¿cuál? Pero padrísimo, fue una sesión de las, bueno, una de las tantas buenas, porque eran muchas, muy buenas, pero esa sí me impresionó mucho. O sea, ¿y qué era lo que, lo que traía ahí a tu lado? O sea, ¿qué fue lo que dejó de hacer en aquel espacio? No recuerdo muy bien, porque ya tiene un ratillo y normalmente, pues, si atiendo un buen número de pacientes. Parece que era una situación con la mamá pendiente. A ver, una, una pregunta, este, dentro del ámbito de la hipnosis y demás, ¿se ha encontrado con algo relacionado con lo denominado semillas estelares? O sea, gente que, que no tiene muchas vueltas en, o sea, que viene arribando al planeta desde hace poquito. ¿Qué le parece, doctora, si ahorita que regresemos para no contar la inspiración, vamos a una pequeña pausa, amigos, no se vayan. Gente que traigan un poco tiempo aquí en este planeta. Más bien, yo me he encontrado al reyes. O sea, más, una novia mía fue la típica, ahorita lo voy a, me gustaba regresar. Ahí, a eso lo hablaba mucho Dolores Carmi, en un libro por ahí donde hablaba que vinieron muchos seres, se, imperiosamente en el cosmos se pidió que vinieran seres a ayudar a la Tierra. Entonces, que bajaron seres que tienen muy poca, que no, son nuevos prácticamente. Muy poca experiencia. Yo me he encontrado, pero más bien muy viejos. O sea, ya, este almas muy, muy repasadas. Acaba de ir ayer antes. bien amigos, estamos aquí de regreso con ustedes, está usted en sintonía con su programa Foro B. En esta ocasión con el tema de la hipnosis, vidas pasadas y todos los males que le perturban en esta vida, por así decirlo, para todos aquellos que crean y que quieran resolver sus problemas, sus conflictos. Para ello está aquí la experta en la materia, la investigadora, psicóloga, terapeuta, la doctora Eri Cervantes. Bueno, tocada, hiciste las preguntas. Sí, gracias. Sí, por ahí estábamos comentando, querido, lo escuchas, que al irnos al corte, le estábamos preguntando que dentro de la experiencia que tiene aquí la psicóloga, donde si se ha encontrado por ahí entre sus sesiones y demás, gente que tiene poco, poco, o sea, que es, poco tiempo dando vueltas en la situación de ir y venir en vidas pasadas, o sea, que son, no se le llaman semillas estelares, o sea, algo que viene el planeta que es nuevo, o sea, que no tiene muchas vueltas en esta, pues en esta aventura, diría yo, ¿verdad? Sí, ese nombre es correcto, en esta aventura. Porque realmente en eso nos embarcamos en unas buenas aventuras. No sé si se nos olvida porque se supone que debemos de olvidar y entonces llegamos aquí y sufrimos mucho. Es lo que decían, decían los investigadores que cuando una mente, que la mente cuando olvida las cosas es porque tiene que desechar porque si no nos sobrecargaríamos de información. pero que además entonces donde está el aprendizaje que yo vengo si ya lo sé. ¿Qué chiste tendría? Ayudar. Exacto. En los días. Sí, y la cosa es que tenemos nosotros que olvidar. para estar aquí. No, pero me refiero en la aprendizaje que tendríamos, si tenemos nuestra información abierta o sabemos que ya traemos o de dónde venimos o a qué venimos, pues es por el hecho de transmitir si hay gente. Sí hay gente así, pero los justificamos, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, bueno, investigando y viendo por ahí a los niños estos indígenas y demás, traen sus memorias abiertas, o sea, recuerdan sus constelación de origen, su lugar de dónde vienen y a qué vienen, o sea, cuál es su, 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 ¿y qué hace, y qué hace este, este método, esta forma de vivir? Medíquenlos, están locos, metan los que alricor, también es, este, rapazigües, bueno, ahora le voy a hacer la pregunta viéndolo desde su punto de vista, ajá, ¿cómo le hace usted para no absorber todas las broncas que ponen sus pacientes? Porque obviamente usted se encarga, toda la basura, usted se encarga de limpiarlos, con el costado, yo no, yo no, Alejandra, sí, yo no, es aquí, es una obligación de que quieran trabajar aquí, tiene que llamar a Alejandra, sí, no, este, no los limpio yo, se limpia cada quien, yo nada más estoy acompañando, con humedad, a mí se me quitó ese rollo de las credenciales y todo, a la primera, porque luego, luego que me regañan, ¿por qué? Sí, una de las primeras sesiones que yo hice ya con esta técnica, porque yo hago hipnosis desde antes de salir de la universidad, cuando conozco esta técnica me enamoré, parece que fue ayer, ¿verdad? Sí, bueno, parece que fue ayer, claro, yo me enamoro de esta técnica y dije, no, wow, esto es lo que yo estaba esperando, pero por supuesto, me súper encanté y este aprendizaje viene del maestro Aurelio Mejía Mesa, que es un colombiano, que es un tipasazo y... muy, 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 este, como que muy, un ser muy, muy sencillo, ¿no? Como que es un... Muy sencillo, es un tipazo. Una persona muy, este, sí, sí, es un tipazo. Ahora, ahorita que hablamos de sentimiento, de sensibilidad y todo esto, también el, el psicólogo que está dedicado a la hipnosis, también tiene que tener un poder muy fuerte en la mente para poder... No, Alejandro, no se necesita, no se necesita ningún don, cosas especiales, nada más, hay que aprender, saber hacerlo y aplicarlo y eso es todo. porque me imagino que ha de haber muchos pacientes renuentes porque no les ha de gustar lo que pasa es de que entonces no van y me buscan. ¿Me explico? Sí. Yo voy con el gastroenterólogo porque digo, ay, me estoy moviendo, no lo aguanto. Sé que él es especialista y voy con él. Si yo digo, hay algo en mí que no cuadra, algo que... No, no, esto no se trata... Entonces empiezo a buscar alternativas y existen muchísimas terapias alternativas que nos pueden ayudar. Hay en cantidad. Entonces dentro de esa en cantidad, bueno, podemos echar mano de diferentes para sanar eso que no nos está gustando. Entonces, número uno, yo no me quedo con las cosas que trae el paciente. Número dos, yo no lo sano porque ellos mismos encuentran sus respuestas en el inconsciente. Entonces yo nada más lo único que hice fue como asistir, como acompañar, como decirle, date permiso de llorar, suelta lo que traes. Ay, es que mi papá lo estamos reviviendo, está ahí la ambulancia. Date permiso de llorar porque esta va a ser la última vez. Ya pasaron 20 años, ya puedes dejarlo ir. Y eso es maravilloso. Ahora, bueno, tocando este tema, puede haber cosas que no quedaron resueltas en el pasado, o sea, pendientes que no cerramos con nuestros ancestros y cosas así. Sí, sí. O sea, cosas que no se dijeron y se pudo haber despedido la gente o cosas que no tenemos por qué estar el día de hoy cargando. Sí, sí, claro que sí. Existe, bueno, dice Brian Wise que es un reconocido psiquiatra. Sí, de Miami, Sí. Ajá, él ahorita está haciendo grupos para entrar a esos grupos tienes que esperar un año y te los dan ingles así es de que muchas vidas, muchas vidas, muchas vidas. Bueno, él dice que una vez que encontraste el síntoma ahí sanó y por mi experiencia y el seguimiento que he dado me consta que así es. También veo que algunas personas vuelven a enfermar. Entonces, depende de cuál es el contexto, cuál es el pensamiento de cada paciente, ¿no? Entonces, ¿pero por qué será la recurrencia? O sea, si ya sanaron, porque ya dijimos que ¿y ahora qué voy a hacer si ya me alegro? Ah, sí, yo me la he pensado. yo me la he pensado. Sí, ya dijimos, ¿no? No queremos hostal, vete, sin ser el centro de la fiesta, ¿no? Sí, pero otra cosa, doctora, es que también me imagino, hay personas, dicen que todos los seres humanos escondemos algo, hay personas que sus miedos, sus traumas, no los quieren dar a conocer porque no quieren que de ahí sepan de qué pata cojean. Sí, por eso lo ocultan. A eso me refiero. Que sufren mucho y se enferman. Exacto. Sí, claro, como esta paciente que yo les platico de cáncer, ella no quería decir que se tomó pastillas para abortar, porque ella lo dijo textualmente, es un terrible secreto. Entonces, lo que yo hago con ese tipo de pacientes es hacerlos que se sientan seguros. Y los dejan que ellos solitos vayan mirando eso. Hasta donde quieran fluir dentro de la sesión porque no son carreras. Claro. Son los pacientes que con tranquilidad, con calma y siesta, ahí necesitamos cortar la sesión, la cortamos y después empezaremos otra. No, no, no es maratón, no es un esfuerzo. No, 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 la psicología no hace eso. Entonces, la especialidad que tengo, bueno, pues sí me da tablas para poder ayudar mejor. Aunque yo me quedé como a la mitad con lo de esto que dije del maestro, este que me dijo. me dijo un maestro a través de una paciente en transseumática y de qué te sirven tus credenciales. Bueno, con otras palabras, ¿no? Sí. Obviamente no, no con esas palabras, pero yo sí lo asimilé. Y dice, te sané y sigues durando. No, bueno, me ha dado una vergüenza ahí que yo ya no sabía ni dónde meterme, yo me quería esconder como la destruza, así. O sea, aquí hay que, aquí yo creo que si queremos engancharnos con esa realidad, entender que debemos aceptar lo que nos está llegando sin meter absolutamente ninguna traba, ¿no? O sea, decir, ok, hecho, hecho, está. ¿Sería así? Bueno, a ver, voy a ver si estoy entendiendo bien. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, por ejemplo, si se está dando la pauta, o sea, que de alguna otra realidad cuántica nos está llegando la opción de decir, ok, ya reconociste el pendiente que tenías, tienes la opción y la oportunidad de sanarte, pues dejar que eso fluya, o sea, eso es a lo que yo me refiero. Sí, claro, porque entonces lo que nosotros hacemos en este tipo de técnicas, con este tipo de técnicas, reconsíguete, perdona, desapegate, porque los apegos nos hacen que nosotros, que las almas se queden en la oscuridad, no nos permiten avanzar ni evolucionar. Le voy a contestar exactamente ahorita lo que dice, también ayer estaba precisamente leyendo una cosa que le llamó la atención, dice, cuando te dicen perdona y olvida, discúlpame, no soy Dios ni tengo Alzheimer, o sea, muchos dicen eso, ya ahorita ya se están defendiendo en ese sentido, perdona, no soy Dios y olvida, pues no tengo Alzheimer, entonces así me quedo como estoy, y qué, y qué, y qué, no, me refiero que ya está la agresividad que tiene el ser humano en la actualidad como lo estamos entonces yo le digo a mi paciente, le digo a mi paciente, le digo, tú estuvieras, estarías ya dispuesto a perdonar a tu esposa que te puso el cuerno, que te humilló, que te dijo de cosas, no, no la voy a, no, pues ahí va a seguir, y le digo, sabiendo que perdonar no significa estar de acuerdo, claro, perdonar no significa aprobar lo que sucedió y decir, bueno, sí está bien, qué bueno que lo hiciste, es olvidarlo, no significa olvidar, perdonar, no significa salir corriendo y abrazarnos o seamos amigos o regresemos otra vez, no significa doblegarme, humillarme, ponerme de tapete para que me siga poniendo el cuerno y haciéndome lo que quiere, no, muy claro, perdonar es cortar de tajo el pasado pasado no voy a seguir permitiendo que me ponga el cuerno, no voy a seguir que si esta mujer me hizo, no voy a seguir permitiendo eso y entonces continúa tu vida, ¿me explico? eso es perdonar, no estamos hablando de que, así, entonces déjala ahorita, divorciate, porque tal vez la persona no esté en este momento como en las condiciones de hacerlo, pero la terapia no es para separar parejas, es para que crezca tu capacidad de insight y una vez teniendo las respuestas, ah bueno, entonces sí, ya tú tomarás tus decisiones cuando las debas de tomar, pero perdonar es dejar atrás. entonces lo que hay que hacer es aprender a utilizar esa palabra de olvida y perdona o perdona y olvida, sí, porque muchas veces toda la mayoría de la gente dice, como usted estaba interpretando hace rato, te perdono, sí, eso ya significa que volvemos, no, o ya significa que no volvemos a ser. es yo creo que decirle, ok, ya no cargo con esos rencores, esos odios, esos malos pensamientos, los dejo atrás, y ya yo sigo adelante, ¿no? y bendecir al enfrente. Sí, que te vaya bien, te deseo bienestar, gracias, 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 gracias. O sea, no tomar en cuenta el insulto o la agresión. Dejar, permitir que me duela, porque volvemos otra vez a las experiencias de las sensaciones, ¿no? De las emociones. Me doy permiso, dejo eso ahí y continúo con mi vida. ¿No sería mejor utilizar estas terminaciones perdónate para que puedas perdonar? Pues también me perdono, podría decirme el señor del ejemplo que yo estaba poniendo, me voy a perdonar porque permití que esta mujer me pusiera el cuerno varias veces, me voy a perdonar porque yo me daba cuenta y me hacía pato, me voy a perdonar porque también no fui lo suficiente para ella, me voy a perdonar porque no exigí respeto y también te perdono a ti para que hay que den. Pero ahí son situaciones, yo creo que lo que pasa en los tiempos del universo, todo lo que sucede en este plano, muchas veces no lo entendemos pero es perfecto, o sea, aunque no lo entendamos de esa manera y no lo aceptemos como tal, o sea, sucede porque tiene que suceder, pero muchas veces buscamos la situación de hacernos los mártires y demás, si lo vemos y lo tomamos por el lado amable, pues yo creo que, pues bueno, pasó de todo, ya no para el tiempo no para el patrón, ¿no? Tocayo, vamos a otra pequeña pausa, doctora, nos permite, amigos, no se separe el separato receptor, volvemos aquí a Forde con el tema hipnosis, vidas pasadas y todo lo que conlleva este enigmático tema, quédense con nosotros y regresamos, se han puesto de acuerdo a Dios, lo dijo esta Jodie Foster, para venir a perder nos acabamos, yo no sigo las instrucciones, yo nada más, aprieto todo, uno va a ayudar a que yo aprenda a ser valiente y dependiente, yo no, entonces dice el esposo, no, yo no soy Dios para perdonar ni ya tengo el escenario para olvidar y así se me lleva pero es muy bueno que está, ok, va, vamos, bien, queridos amigos, gracias por continuar con nosotros, les comentábamos y nos está a pleno, córtele, 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 se le lengua la traba, se le lengua, sí, pues es que se me huele también, de modo, somos Nobles Perfect, bien, queridos amigos, gracias por continuar con nosotros, estamos en el último bloque, a la gente que amablemente está entrando con nosotros, estamos platicando relacionado con el asunto de, de bueno, del perdón, que es algo yo creo que es muy importante que lo estamos tomando aquí con la psicóloga Cervantes, entonces, el cerrar capítulos y demás, este, es, es sumamente importante, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cómo lo tenemos que aspectar y cómo lo tendríamos que manejar? Hace tiempo en México estaba atendiendo a una paciente que me encantó su sesión, porque simplifica mucho o ejemplifica mucho la pregunta que hacía, ella está en algún punto del universo, en algún lugar, y dice, y empezamos a revisar cómo escoge a sus padres, y digo, los veo, los escojo más a él que a ella, yo decido ir con ellos, pero más por él, ¿ok? ¿y qué te van a enseñar? Porque ella venía platicándome, su motivo de consulta era que era muy, la relación con ellos era muy fácil, fuerte, tirante, pesada, muy discutidora, pues, entonces, ella dice, es que ellos me van a enseñar a amar, y es algo que como que no me cheque, yo pregunto, pero ¿cómo? ¿pero cómo te van a enseñar a amar? Dice, sí, con lo que están haciendo me enseñan a amar, ¿ahora entiendes por qué escogiste a sus padres? Sí, ahora lo entiendo, y entonces ahí, ya, ya se sanó, cerramos un ciclo, ahora los acepta como son porque sabe que son intérpretes de ese papel que están colaborando con su obra de teatro, de esta vida. Esos son partícipes del show. Exacto, nada más, entonces no hay que meterle demasiada pasión a esto, ¿no? Cerrar un ciclo, nos vamos, abrimos otro, y siempre va a ser un ciclo más enriquecido, más padre, porque ya aprendimos cosas. En las rupturas, por ejemplo, así se me viene a la mente de parejas así que están, no sé, de que tienen una relación así de dos años o una cosa así, o de repente se separan y demás, ¿qué prácticamente viene siendo en la experiencia que usted ha tenido y demás la situación? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Hay alguna regla general, alguna cuestión así o qué es lo que hay detrás de eso? Lo que pasa es que es un duelo, está presentando esta persona un duelo, los duelos duran varios meses, varios meses duran los duelos, las personas cuando rompen, los hombres, se deprimen, pero al rato se van al gym y se ponen bien así, ¿y luego? Claro, y las mujeres, ay, no le voy a hacer caso que no sé qué, se pone toda hermosa, sale y él es como que, ay, ni le importa, pero al rato él está así y ella está llore, llore, o sea, todos tenemos tiempos diferentes, ok, o sea, que el primero es el hombre y la mujer, tenemos que nosotros dar permiso, darte el permiso de que te duela mucho, aprende, con paciencia, con amor, lo acompaño si es mi hijo, lo acompaño si es mi amigo, si es mi amiga, lo acompaño, ya después de un tiempo ya le empieza a picar la costilla, oye, oye, ¿a qué horas te paras? Oye, ¿a qué horas vas al ejercicio? Oye, estás engordando, oye, estás bajando mucho de peso, oye, ¿a qué horas? Sí me explicó, pero damos permiso de que sientan, es bueno sentir, está bien sentir, es que le voy a comentar una cosa, doctor, yo creo que lo hace ver muy fácil, perdona y olvida, digo, ya dijimos, no, pero me refiero a esto, que yo considero que muchos males por eso continúan adentro, porque nos estamos tragando todo eso, y ahí vienen que todas las úlceras vienen todos los problemas intestinales, estomacales, pero si nuestra misión aquí o nuestro objetivo aquí es sentir, siente, y supera lo rápido, pues lo que estamos diciendo, que ahora te paras, saque los caminos, que ahora te pones la pila, si no te quedas estacionado en ese año, o sea, ya te dolió tres meses, ya, 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 se cansa, ¿no? Es que sí, bueno, sí, pero es que después llegan eventos o momentos que nos hacen recordar ese mal trago, los problemas con la familia, con los hermanos, con los tíos, con quien sea, y entonces nos regresa el daño que nos hicieron o lo que están pasando, ¿y entonces qué hago ahí? Siguir y correr. No, ¿por qué? Me doy permiso de sentir y lo que sigue, es como si me hubiera caído, ¡ay, me rastré! Me sacudo y sigo adelante y ya está bien. Yo creo que ahí es muy importante no quedarse estacionado, no hay que, hay que pensar que el universo es constante, ¿no? Que las cosas de alguna forma, pues hay que, llegue el momento en que, en que suceden y bueno, pues, voltear y decir, ay, nos vamos a continuar así. Doctora, pues ya sabe, este programa puede ser, durar dos, tres horas o más, pero en tan corto tiempo que tenemos, ¿qué consejo le podría dar a nuestros radioescuchas para tener una vida más alegre, una vida más comprensiva, más llevadera? Siempre que termina una sesión de terapia regresiva con hipnosis, yo le digo, ponga actitud en tu corazón, agradecele al universo lo que hoy te permitió ver, darte cuenta, sentir, experimentar y ahora, prepárate para iniciar una segunda etapa en tu vida, donde estés positivo, donde estés entusiasta, donde estés feliz, donde te sonrías de todo, donde te rías de lo que te pasa, donde te diviertas, ¿estás listo para empezar esa segunda etapa? Sí, sí quiero, entonces ahí les meto un poco de coach. O sea que esa sería la pauta, de hecho. Sí, esa es la recomendación de hoy, por favor, si tienes alguna pena, algún dolor, a lo mejor ya es momento, está bien que sientas, pero a lo mejor ya se te está pasando el tiempo de sentir, digo, pues sí tampoco es para toda la vida, ya lo que sigue. A ver, yo nunca, sería la primera vez que, ¿cómo se llama? que quisiera, que usted regalar algo, que el universo regale algo por medio de usted, nunca lo hemos hecho, la verdad, sería una cuestión, no sé, que nos llamen 100 personas y que se rife una, una consulta, una consulta, ¿estaría usted? Sí, con mucho cariño, que la regala del universo, desde el centro. Yo con todo mi cariño, tampoco nunca lo he hecho, pero sí, claro que sí lo sé, sí, con todo cariño, claro que sí. Bueno, entonces queridos amigos, la escuchas, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo están, este, escuchando, vaya la redundancia, entonces ustedes saben, a las primeras 100 personas que nos hablen, se rifará una, una terapia, y bueno, esperemos que se lo lleve el indicado, ¿verdad? Y además otra cosa que, que le va a solucionar, claro, si no toda su vida, sí, una gran parte, y le va a quitar fobias, miedos, traumas, y por favor que no los traigan, que no los traigan engañados de la fuerza. Exactamente. No por eso, ¿sus datos doctora, por favor? Sí, ¿dónde los datos? Todos los datos están en mi página, www.ericervantes.com Perfecto, ericervantes.com, amigos, ahí lo quieren, bueno, tocayo, pues ya, bueno, le queremos, queridos amigos, agradecer a todos los escuchas de cualquier parte del mundo, como ya lo hemos mencionado, que, bueno, pues, foro de ese esfuerzo y traemos invitados de calidad, gente que consideramos que tiene, este, algo que platicarnos, algo que dar, y bueno, pues el día de hoy, este, obtuvimos un regalo para, para que sea la persona indicada la que se me lleve. Entonces, la próxima semana, queridos amigos, los esperamos con más de foro de, gracias a Ana Alejandra en los controles, Alejandro, gracias por habernos ayudado, señora Erick Cervantes, pues fue un placer, este, tenerla aquí con nosotros, y poder, este, como se llama, recibir información de parte de usted, persona muy preparada, y, pues, que yo siento que ayuda mucho a su entorno. Entonces, gracias, y bueno, queridos amigos, la próxima semana, con más de foro de, los esperamos, y que el universo los protege, y los bendiga, hoy, mañana, y siempre. Hasta luego amigos, por favor, como semana, semana, se los pido, bueno, esta semana no se los voy a pedir, se los voy a exigir, por favor, sean felices, les deseamos sus amigos, Alejandro Orozco, y Alejandro Figaredo. Hasta la próxima. Listo. Ahí sí salimos, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está el vídeo. Ahora sí, la cláctica. Por favor, preséntese usted, para saber, que es uno de los dos. Mucho gusto, por hoy, este, veanos, no, no, veanos, escúchenos, en ciento, en ciento siete punto uno, lunes, sábados, diez, en el día, sábados, a las diez de la mañana, y pues, ojalá les haya gustado este trabajo. Uno de los tres. ¿Qué, qué estación? Magnética FM, ciento siete punto uno, de su frecuencia modulada. Los días. Sábados, diez de la mañana, y el lunes, repetición, doce del día. Y, por internet, por internet, en magnética, www.magneticafm.com. Listo. 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 Listo.